qué tal amigos de regreso en las carreteras europeas continuamos con la serie euro dream tenemos ahorita un viaje abierto vamos desde cryova hacia cosice nos faltan como 400 kilómetros acabamos de dormir tenemos 125 mil euros vamos a ver aquí los garajes estamos en el proceso de ahorrar mucho para un garaje nuevo así que vamos a darle aquí nos quedamos que vamos a salir de un peaje creo que creo que fue cambio de país así que pues nada señores vámonos trescientos cincuenta y cinco kilómetros faltantes métele amigo más muy lento pero muy lento eso ah miren ya cambió la textura ya tenemos la textura vieja y chafa del euro que bueno vieja y chafa sí pero a mí me trae muchos buenos recuerdos de esta textura porque me hace recordar a mis primeros días en el euro cuando el american ni siquiera existía cuando jugaba con mis amigos en el online wow aquellos fueron los días aquellos fueron los buenos días que ahora solo están en mis recuerdos del pasado aquellos días en los que simplemente tenía que jugar sin preocuparme por nada la escuela todo reprobado pero yo feliz jugando wow éramos felices y no lo sabíamos así es uy espérate espérate wow wow vean qué precisión qué precisión no amigos voy a recargar diésel porque ya de hecho solo era la payasada de entrar sin pararme pero luego cuando ya iba por dentro me puse a pensar y no será que si me falta y si miren ahí arriba a la izquierda vean cómo sube ahí lo rojo ya traía muy poco y ahí está wow así que fue el momento ideal para recargar vámonos vámonos a la fregada órale y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está muy bien Este quiere rebasar y no lo dejan Y mírenlo ya Uy, cuánto que se me echa A ver No, miren, se detuvieron los dos No le salió el rebase y Quedó de frente ahí con el otro Qué pena Imagínense ahí, ya cuando Se están viendo cara a cara Qué pena, señores Yo todavía Que no lo dejé No lo dejé Ok. Sí, pues estas son las texturas viejas del euro. Y todo es muy repetitivo realmente, pero de todas formas me gusta mucho. Será una pena el día en el que ya en ninguna parte del mapa tengamos estas texturas, porque en las partes en las que todavía estaba así, pues las han ido remodelando. Como por ejemplo en Alemania y Suiza, ya le dieron su retoque y eliminaron todo lo que era así y lo hicieron ya de la forma moderna, con nuevas texturas y modelos y todo. Entonces, están agarrando partes del mapa para remodelarlas y que todo se vea ya como lo nuevo. Por lo tanto, llegará el día en el que ya no quede nada de esto. Lamentablemente. Y solo quedará en recuerdos. Igual y todo el Reino Unido todavía sigue así, todo. Al Reino Unido no le han hecho DLC ni nada. Imagínense, yo creo que ese es, pues ya, una de las mejoras que faltan, ¿no? Por hacer. El Reino Unido ya tiene muchos años así. Pues nunca le han hecho nada. Entonces, pues sí. A ver cuándo le hacen algo. Nunca me gustó mucho ir para el Reino Unido, no sé. Tal vez por eso de tener que manejar en sentido contrario. Como que no me gustaba tanto. Los camiones con el volante del otro lado. Como que no. No me hallaba. Bien. Bien. Ya. Bueno. Gracias. 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 Llegó el banco. 16,000. 16,000. Uy, amigo. Con la pena, pero... Me voy a meter. Uy, aquí va a haber choque. ¿Aquí me lleva uno? No. Uf. Qué bueno que no dieron vuelta para la izquierda. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga. Venga, ya. Cuidado. Uy. No sé si viene uno. Ok. Muy bien. Está en amarillo. Si pasé. Si pasé, señores. No me digan que no. Ok. Yo lo vi en amarillo. Bien, vámonos por acá, a la izquierda. Ok. Wow. Uy. No me había metido aquí, eh. Está interesante esto. Uy. El remolque trae uno de daño, eh. ¿Y dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, ya sé. Es aquí, señores. Ok. 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 Vamos. Ok. Excelente 31 mil euritos Subimos bastante de nivel En el América vamos más adelantados Ahora que me fijo Creo que sí Pues nada amigos, por aquí lo dejamos Y nos vemos, happy trucking